O sea, según cuánto dan, es el derecho que tienen de verlos. No, 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 se trata de... Usted me está diciendo así. ...monetario, yo creo que... Usted lo está traduciendo así. Es que no es solo cariño, yo sé que ellos son súper buenos, yo lo admito, ellos son súper buenos con el bastián, lo quieren mucho. Pero ellos a la vez tienen todo con el bastián, bueno, excepto que ellos dejo que se queden allá. Pero ellos nos están entregando lo que él, bueno, necesita, entre comillas. O sea, monedas. ¿Este y Francisca está castigando al papá y lo está castigando a nosotros? No, lo que es más importante, está castigando al niño. Sí. Está castigando, está privando, como se lo dijo Pamela, y usted lamento que no lo haya escuchado, está privando a su hijo de conocer su propia mitad, que es la familia paterna, porque esa familia no satisface las necesidades económicas que usted quiere. Su hijo, fíjese que no le preguntó, ni tuvo ninguna participación cuando usted eligió al papá. Porque si a lo mejor su hijo hubiera dicho, ¿sabes mamá con él? No, porque no gana tanta plata, la familia de él no tiene tanto como para darme lo que yo necesito. A lo mejor tendría algún tipo de responsabilidad. Pero usted eligió solita a quién iba a ser el padre de su hijo. Y hoy día, entonces, su hijo no tiene ninguna culpa en que ese padre o la familia de ese padre no pueda dar el sustento económico que usted quisiera. Eso lo eligió usted. Usted no puede privar a su hijo de un derecho que le otorga la ley al niño, no a usted, no a él, ni al padre. A la única que le va a recriminar el niño no haber tenido más relación con el padre en los futuros, a usted. Porque aquí no hay ningún argumento de peso que signifique un riesgo para el niño o que signifique alguna evaluación que tenga que ver con el niño, sino que tiene que ver con usted. Es que tiene toda la razón, pero... Yo puedo darle todo lo que ellos quieran, pero yo creo que quiero recibir lo mismo de su parte. Pero si no es un trueque. No, si yo no estoy diciendo eso. Aunque no le den nada, aunque no le paguen un peso, aunque no le compren ni un zapato, ni una zapatilla, ni un juguete. Estamos hablando de una relación afectiva. Pero si la tienen. Claro, no se queda ya, pero la tienen. Ellos tienen el contacto. Desde otro punto de vista, entonces, ¿por qué vive con usted? Podría verla usted cada dos semanas y vivir con el padre. Y tendría una relación con usted, y la conocería usted, y con eso basta. Si con tal que usted le compre las cosas, y lo vea una vez a la semana, estamos. ¿A qué quiere más? Hagámoslo al revés. Probemos un año al revés. Que el niño se vaya a vivir con el padre y usted lo ve una vez a la semana. ¿Por qué no? Porque yo sé que no va a estar igual. Yo no estoy diciendo que esté igual en forma monetaria. Se lo voy a decir sinceramente. Nunca había estado una persona con un corazón tan frío como el suyo. Y no le encuentro nada chistoso, lo encuentro penoso. Yo esperaba que una madre me dijera, no, no quiero que me saquen a mi hijo porque me muero sin mi hijo. No, a que me dijeran, no, es que al otro lado no tiene cosas tan lindas como yo. No, no he dicho eso. Es por lo que el hijo. Mi hijo es todo para mí. Si es todo para usted, ¿cómo no deja de pensar en usted y empieza a pensar en él? Y para mí igual. ¿Cómo es tan difícil que piense en él si es todo para usted? ¿Usted cree que las mamás cuando ven que el niño se sube arriba de una bicicleta no se les parte el corazón de miedo de pensar que el hijo se va a caer? Pero no por eso no le compran nunca una bicicleta. O no por eso le impiden andar. De mí también. Yo siempre ando con miedo que no le vaya a pasar nada. Francisca, las relaciones son nutritivas en sí. Cuando a alguien le entrega cariño, te entrega harto más que plata, que no estoy diciendo que no sea necesaria, que, no sé, útiles de colegio que tampoco estoy diciendo que no sea necesario. Pero entrega mucho más, porque entrega algo que dura para toda la vida. La relación nutritiva que este niño tiene con los abuelos, con la prima, con los tíos, le va a durar para siempre. Eso es una entrega mucho más grande que cualquier otra cosa que puedan hacer estos abuelos. Esa entrega se agradece mucho más. Porque las cosas materiales, uno, siento súper práctica. Uno puede trabajar y no necesariamente voy a tener una relación de afecto con mi empleador que me da plata. En cambio, las relaciones de amigos, que son las relaciones más nutritivas que tenemos en la vida, nos entregan mucho más y duran para siempre. Aunque ni siquiera lo veamos de nuevo, algo aprendemos de esa persona de conocimiento. Para un niño es mucho más nutritivo un abuelo presente, que juega con él, que le enseña cosas, una familia que está alrededor de él, con quien disfruta, con quien puede aprender distintas formas de vida, distintas formas de hacer las cosas. Que incluso, que no sé, si le compraron o no le compraron las zapatillas. ¿Cómo? Le hago una pregunta. Dígame. Si da lo mismo, señor. ¿Se imagina que los tribunales de justicia dijeran, a ver, hay una mamá que tenga más plata que ella para entregarle a este niñito? Porque la que lo ofrezca, a la mejor situación económica, se lo lleva. Como que el niño estuviera en remate. Es impresentable. No voy a ninguna forma a aceptar los argumentos de ella. Ni para la mamá, ni para el papá, ni para los abuelos, ni para nadie. Si ella no pensó esto antes de embarazarse, hoy día eso no tiene solución. Ella no puede borrar al padre porque resulta que hoy día la familia paterna no tiene la condición económica que ella quisiera, o que ella esperaba. Sí. Para suerte. Es el papá del hijo y se acabó la historia. Y esto si ella lo quiere entender y lo quiere coordinar con usted, de buena forma, de buena voluntad, en esta audiencia, maravilloso. Y si no, los tribunales la van a forzar igual. Si usted tiene derecho como abuelo a pedir una relación directa con su nieto y tiene derecho a demandar a esta señora y a pedir que su nieto se quede el fin de semana en la casa, no hay ninguna razón por la cual un tribunal le dijera que no. Es más, lo normal en los tribunales de justicia, en los tribunales de familia, es que los niños estén a esta edad, 11 años, fin de semana, por medio completo en la casa del padre. Más un día a la semana, más 15 días en el verano, más vacaciones de invierno una semana, más cumpleaños, día del niño, día del padre, cumpleaños del padre. Y es muchísimo más que la mezquindad que esta señora hoy día maneja como que el niño fuera un trueque. ¿Algo más que agregar, Fómela? Piense, no es lo que usted quiere, es lo que es mejor para su hijo. Gracias. Don Juan, Doña Camila, yo les expliqué ya clarito cuáles son sus derechos y que ustedes no tengan miedo, aunque su hijo deba pensión de alimento, aunque tenga un saldo que adeude la pensión de alimento, y aunque la debiera toda, usted igual puede pedir una relación con su nieto. Igual. Y los tribunales, desde la presentación de la demanda, en forma provisoria, pueden resolver que se comience a aplicar un régimen de relación con su hijo, con su nieto. Sin embargo, le voy a preguntar por última vez a la señora Francisca, si está dispuesta a ampliar la relación que hoy día usted tiene entre su hijo y la familia paterna. ¿Quieres saber qué es lo que quieren ellos? Fin de semana por medio, lo ha dicho el caballero, de todas las formas. Fin de semana, si nos fuiste esa parte. Fin de semana. Para lo primero, ¿qué dijo? Si siempre tenemos pedido. Para empezar, me gustaría que lo vieran todos los domingos y un fin de semana con ellos. ¿Cómo? Que sea, un fin de semana al mes, se quede con ellos y lo vean todos los domingos. O sea, les está dando a ellos solo un fin de semana al mes, porque todos los domingos lo ven igual por la relación que tiene con el padre. Es que yo digo, para empezar. ¿Por cuánto tiempo? Unos cuatro meses. ¿Y después de los cuatro meses pasamos a dos fines de semana al mes? Sí, fin de semana por medio. Perfecto. Lo otro que queremos, tía, es que también nos deje que el basti se vaya de vacaciones con nosotros. Yo sé que usted algunas veces le ha dado permiso, pero la última vez que fue de vacaciones con nosotros fue en el 2014, cuando yo estaba embarazada. En realidad no me acuerdo cuando... Fue en el 2014, porque fue cuando fuimos a Serena y yo estaba embarazada. Y de ahí no nos ha dejado salir con el basti. Usted sabe. Yo no tengo hermano. El basti es como que si fuera mi hermano. Yo lo quiero mucho. Yo sé que usted es muy buena mamá. Las primeras vacaciones son julio, invierno, fin, mayo, junio, julio. Cuatro meses más, que es lo que usted está pidiendo. Podríamos perfectamente firmar una relación provisional, un régimen provisional, durante los primeros cuatro meses, cuatro meses siguientes, que consistiera un fin de semana al mes. Llegado al mes de julio, partimos con un régimen completo, que esto es fin de semana por medio, más vacaciones de invierno, más vacaciones de verano, cumpleaños alternados, navidad y año nuevo alternado, que es lo normal que debiera tener cualquier niño si no tiene ningún problema grave con ninguna de sus dos familias. ¿Le parece? ¿Le parece? Señora, venga a firmar acá. Su firma, su nombre y su ropa. Y necesito su huella frente a su firma. Este es un acuerdo extrajudicial o transacción. Será presentada al tribunal. No está bien. No va a ser. Señor. ¿Vuelvo? Sí. Va a ser presentada para aprobación al tribunal y con eso adquiere el valor de una sentencia judicial, teniendo ustedes, por tanto, la capacidad de poder exigir el cumplimiento de este acuerdo si es que la señora se negara posterior a ella. Ahí se me olvidó decir algo. Sí. Dígale a su hijo que cumpla la presión de alimento. Sí, sí. Señora Carmen Gloria, ¿ellos irían a buscar el niño? Sí, yo no tengo ni un problema en las calles. Ya. ¿El día viernes a las seis de la tarde? Sí. ¿Y lo devuelve el domingo a las siete de la tarde? Como a las cuatro. A las cuatro. Por eso está bien, que llegue al colegio, se revise las cosas, se ponga de acuerdo con la mamá. Sí. Y pa. ¿Estamos? Estamos, señora. Cuide mucho la relación con su nieto. Sí. Cuídelo como que fueran sus propios ojos. Es mi cielo. Y ya lo sabe. ¿Sabe algo, señora Francisca? No hay ningún estudio al respecto. No sé si estoy en lo correcto o no. Pero en los años que llevo trabajando como abogada, le puedo decir que cuando uno ve a un padre que se relaciona directamente con sus hijos, que crea lazos con su hijo, es muy, muy difícil que ese padre no quiera pagar una versión de alimento, que ese padre reúya obligaciones de los hijos, que ese padre no quiera correr cuando al niño le pasa algo, porque se solidifica el cariño, la relación que debiera existir siempre entre un papá y un hijo. Cuando las madres esconden a los hijos, no dejan que los padres tengan relación, se va diluyendo ese lazo. Y son esos, generalmente, los papás que después no pagan pensión, ni aparecen cuando el niño los necesita. Quieran o no, los seres humanos, mientras más cerca sentimos a la gente, más la queremos y más nos comprometemos. Acogida la demanda, este caso. Los abuelos también tienen derecho a tener una relación directa y regular con nuestros hijos. Si bien la ley no lo expresa taxativamente, sí ha quedado demostrado a través de las distintas jurisprudencias de nuestros tribunales. ¡Gracias!